Y como todos los días no pueden ser un día arco iris, sino que a veces también hay nubes grisecitas, entonces acá van mis tres tips para que no se sientan tan apachurraditas en el corazón, pero tampoco cuando se vean al espejo. Primero, blush, fundamental, porque esto lo que hace es que le da un poquitico de color, ¿cierto? a las mejillas y automáticamente te cambia la cara. Lo siguiente es también importantísimo, yo prefiero un buen delineado de cejas y esto lo que hace es que por supuesto enmarca también de una forma muy especial y mágica el rostro y lo tercero es ponerle un poquito de color a los labios para que no nos veamos tan palias y ahí ya vas a empezar a encontrar el color no solamente de la sonrisa, sino también de ese estado de ánimo que necesitas mejorar.